Investigadoras del INTA y del CONICET lograron neutralizar el virus que causa el coronavirus con nanoanticuerpos VHH derivados de llama y anticuerpos IGI derivados de la yema de los huevos de la gallina. El desarrollo científico se logró en tan solo siete meses al reunir distintas especialistas en biotecnología, bioquímica y veterinaria que venían trabajando sobre nanoanticuerpos y distintas especies de virus. Desde marzo estamos trabajando, nosotros presentamos un proyecto a una convocatoria de subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología que financiaba proyectos para alguna herramienta que pueda ser utilizada para prevenir o curar la enfermedad por COVID-19. Entonces empezamos vacunando una llama con proteínas del virus de SARS-CoV-2. Una vez que la llama responde sus anticuerpos contra las proteínas, seleccionamos los anticuerpos que fueron capaces de reconocer a las proteínas del virus y a su vez que fueron capaces de bloquear la infección por el virus. Si bien hay otros países de Sudamérica como Chile que están trabajando con esta misma tecnología de nanoanticuerpos, nosotros fuimos el primer país que reportó la inhibición o bloquear la entrada del virus a la célula y es por eso que decimos que estos nanoanticuerpos neutralizan la infección. Se espera que toda la población pueda acceder a este tratamiento y que sea no solamente como algo terapéutico, es decir, si una persona ya está infectada, sino también que se pueda usar como un medicamento preventivo. La ventaja que tienen los nanoanticuerpos es que se pueden aplicar por diferentes vías. Una de ellas, y en este caso por ser una infección respiratoria, se podría aplicar de manera de vía de nebulización. Entonces los nanoanticuerpos llegarían rápidamente al sitio de infección y a su vez estarían como recubriendo todo el epitelio respiratorio, impidiendo así justamente que o la enfermedad se propague o el virus entre a la célula y comience la infección. El desarrollo que hemos hecho hasta el momento es como el puntapié inicial, digamos, para iniciar varios estudios que son necesarios para que estos anticuerpos puedan ser realmente aplicables en la población. Posteriores pasos son los ensayos preclínicos en animales de laboratorios, que puedan demostrar que estos anticuerpos también pueden neutralizar la infección en estos animales en vivo. Y por supuesto, como esto va a ser un medicamento, después tiene que pasar por todas las fases clínicas, que es similar a las fases clínicas que tienen que pasar las vacunas o cualquier otro tipo de medicamento. Así que es un proceso largo que esperamos que se acorte, del mismo modo que los tiempos de las vacunas se han acortado, esperamos que esto también pueda llegar lo más rápido posible a toda la gente.